Bienvenidos a los análisis de Nutrisfera. Hoy os presentamos el gen energético Enerbit Sport. El objetivo de este producto es aportar hidratos de carbono durante la práctica deportiva. Su componente principal es la fructosa. Cada paquete aporta 71 kilocalorías, 17,8 gramos hidratos de carbono, de los cuales 12,4 son azúcares y 0,08 gramos de sal. Además, cada paquete aporta 25 miligramos de cafeína. Son relativamente fáciles de abrir, saben a naranja, son suaves sin ser muy empalagosos ni excesivamente espesos. Al tomarlos se agarran un poco al tragarlos y además tienen un regusto extraño a metálico. Otro inconveniente es la forma del embalse. Al ser anchos, cuando se presiona el contenido se redistribuye y es difícil tomarlos en carrera. Lo único que hemos encontrado a su favor es que al ser envases poco voluminosos podemos guardarlos en cualquier sitio. Resumiendo, nos ha gustado su composición, principalmente fructosa, el sabor, la forma del envase y el etiquetado nutricional. Más información en www.nutrisfera.es